Esta iniciativa en línea con lo que ya han hecho otros países a través de sus cartas fundamentales busca reconocer a los animales como seres vivos sintientes y en virtud de esta calidad establecer un deber del Estado y también de las personas de propender a su bienestar y a protegerlos. Se le agrega un enfoque de interculturalidad que lo que busca también es que esto pueda convivir con las tradiciones de la gente del campo y de los pueblos originarios para que todos podamos tener cabida en este principio que también va en la línea del enfoque del medio ambiente y el cuidado de la naturaleza.